Esta noche se rumba ¡Hey! ¡Jay P! ¡Karen Paola! ¡Sí! ¡Latino! ¡Style! ¡Ja, ja, ja! ¡Májate de bruján! ¡Como! ¡Hey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Faya! ¡Así! ¡Ahora, ponte, salvaje! I'm dancing in the moonlight Leaving on boys and fun feels just so right Drinking, I'm not thinking I'm a love drunk and I feel amazing Oh, oh, baby, that's my heart, heart Débame hacer top, top We don't need to talk, talk So international Pésame esta noche This is lo que quiero Love me in the cielo Let's go Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it You can't be done Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it Got it, got it, got it, got it It's getting dark and hazy This part is going crazy We do it how we like it Don't keep on rockin' Don't keep on rockin' Oh, 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 oh Baby, estás muy hot, hot Débame hacer top, top We don't need to talk, talk So international Pésame esta noche This is lo que quiero Love me in the cielo Yeah, yeah, yeah Hey, baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it You can't be done Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it Daddy, 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 daddy Oye, mami, sabes que yo estoy pa' ti Así es No hay nada más Que no permita más Dale, tómate tu techo y no vamos pa' allá Rubia, morena, trinqueña, cadela Un party vieja escuela Para que revestirte, siente más No tienes, lady Let's fight Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it You can't be done Baby, put it on me You'll make me feel so hasty I'm g-g-gonna be it You can't be done What's up? Hey, dog Karen Paola Next to me, cámara de Holanda Prendiendo el party Esto aquí no termina Tú sí que sabes prenderme en fuego, mami Ha, 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 ha